Me enloquece tu aroma, esa fragancha me da la sensación a cualquiera enamora Eres un nano, un millón, de ti quiero ser, eternamente en tus ojos me quiero ver Eres un nano, un millón, de ti quiero ser, eternamente en tus ojos me quiero ver Como luces bella, bella y perfecta por dentro y por fuera Natural vías como una estrella, de pieza a cabeza, de pieza a cabeza Con esos tacones, que notizan cada vez que te los pones Tu mirada cualquier nervio se lo pone, cuando cae la noche, cuando cae la noche Soy afortunado al ver encontrado, la mujer más bella por dentro y por fuera Cuanto no quisieran, camina a mi lado, olvida el pasado, la mujer más bella Eres para mí hasta sin maquillar Mi mamacita, carita de porcelana Siempre te amaré, como si no hubiese mañana Mi mamacita, carita de porcelana Siempre te amaré, como si no hubiese mañana Como luces bella, bella y perfecta por dentro y por fuera Natural vías como una estrella, de pieza a cabeza, de pieza a cabeza Con esos tacones, que notizan cada vez que te los pones Tu mirada cualquier nervio se lo pone, cuando cae la noche, cuando cae la noche Desde que cruzamos miradas, me enamoré de tus ojos de gata Valoro cada segundo un beso en tu frente, siempre estás en mi mente Tu sonrisa, tu mirada, eres para mí la mujer amada Mi mamacita, carita de porcelana Siempre te amaré, como si no hubiese mañana Mi mamacita, carita de porcelana Siempre te amaré, como si no hubiese mañana Como luces bella Bella y perfecta por dentro y por fuera Natural vías como una estrella, de pieza a cabeza, de pieza a cabeza Con esos tacones, que notizan cada vez que te los pones Tu mirada cualquier nervio se lo pone, cuando cae la noche, cuando cae la noche Me enloquece tu aroma, me enloquece tu aroma Me enloquece tu aroma, me enloquece tu aroma Fénix 27 David Peña, mami